Las muertes de civiles en enfrentamientos con la policía preocupan a las autoridades de Chicago, que hoy han anunciado reformas en las fuerzas de seguridad para atajar este problema. El alcalde de Chicago, Ramé Manuel, insistió en que los agentes deben contar con las tácticas, la tecnología y el entrenamiento adecuados para resolver las situaciones con seguridad y sin violencia, para lo que se les formará y equipará. Mejoraremos la comunicación entre la policía y las personas para que haya menos confrontación y más conversación. Doblaremos el número de pistolas eléctricas hasta 14.000 y entrenaremos a los oficiales para usarlas de forma adecuada. Emanuel tuvo que interrumpir esta semana sus vacaciones navideñas en Cuba por una nueva muerte de un afroamericano desarmado a manos de la policía en medio de reiteradas peticiones de dimisión por la gestión de los casos de violencia policial en Chicago. El superintendente de la policía, John Escalante, insistió en la necesidad de reducir el uso de la fuerza que debe ser la última opción. Nuestros policías deben cambiar la forma en que abordan una situación crítica poniendo tiempo y distancia para dar lugar a la reflexión prudente y dando espacio físico para generar un entorno más seguro. El pasado sábado la policía mató a tiros a un joven negro de 19 años y a una mujer de 55 sin relación con el altercado doméstico al que respondían. Un accidente, según las autoridades, del que no se han dado más detalles. Esto ha causado una nueva oleada de protestas contra la policía y el alcalde de Chicago, incluso frente a su casa, por parte de ciudadanos indignados con los casos de brutalidad y violencia que protagonizan las fuerzas de seguridad que deben protegerles.